Se hizo el del madre, ya empecé el par y la cotorreada Bonita, soltera, desbalagada, se que se tan moza está manoseada Ya le llegaron los chavalones a hacer desorden Saquen los botes que quise a poner bien perronada, desvelada Carros del año no quedan accesos, no como huesos No nos da ceño, no nos vencemos el buzo criminal, el cotorreo Las del Bucana saqué privada, pa' las personas son protagonas Que a fin de cuentas siempre amanecen bien encueradas Y ahí le va pa' todos los cochones parientes de su compa Gerardo Coronel, oiga Pa' el drogadito por ahí le traemos un regalito Que no se dita, andemos al tiro que aquí la gente está palabrada Ay que bonito se oye la banda pero malinda la zapateada Cuando cargas una vieja bien buena está abrazada Barba cerrado, tal vez sin barbo, no que está bajo ni la batalla Y a mí te preocupas pues siempre traes a tu buena nalga Billetes sobre el trabajo, cáncer, no nos cae más Ninguna pisteada, que linda Pide que no se acabe esta vez velada Y de aquí hasta que amanezca viejón Y saque la pandaria iguale viejo, saque la pandaria iguale Somos loco, la gente dice, algunos critican y contradicen A fin de cuentas como el aguato se resbala Somos de ambiente y bien desmadrosos de nuestro estilo Y a nuestro modo no digan nada si me miran secretando solo Bien robot, yo me pongo al instante que no se asuste Somos de arranque al cien, se paga en los compares siempre al instante Ya le llegaron los chavalones a ser de su barrio Saca en los botes, que linda Pide que no se acabe esta vez velada